Hola, hola gente hermosa, muchísimas gracias por darle click una vez más a uno de mis videos y bueno, como ya vieron ahí en el título, nos vamos a la Isla de los Sacrificios y quédate porque va a estar espectacular. Aquí inicia Jaury Vlogs. La Isla de los Sacrificios y como ya vieron en las imágenes que les puse antes, esa es la isla y déjenme decirles que en 1518 aquí al explorar esta isla que ya vimos encontraron a muchos, muchos, muchos humanos desmembrados incluyendo mujeres y ahí generalmente en esas épocas sacrificaban a las doncellas y a los niños por su pureza. ¿Cómo ven gente? Está interesante esta isla, lamentablemente no pudimos bajar a verla porque bueno, pues está protegida, pero sin duda alguna ya vimos unas imágenes y está increíble. ¿Qué les parece? Falta todavía este recorrido, así que no te despegues, quédate aquí en Jaury Vlogs. Se dice que ellos tenían la creencia en un dios, el dios Unúa. Cuando habían malos días, malas cosechas o malas pescas, ellos tenían la costumbre de venir y sacrificar a una doncella virgen. Se le abrió el pecho con una daga de coral sacándole el corazón y los órganos, los cuales eran depositados en una bandeja de plata y abandonados en el centro de la isla durante tres días. Ellos se iban porque decían que las tierras quedaban sagradas que no querían molestar a sus dioses. Al abso de ese tiempo regresaban, se percataban de que no había nada, ellos decían que sus dioses ya habían bajado por ellos. Un día tuvieron la curiosidad de conocer a ese dicho dios que ellos tanto anhelaban. Hicieron el sacrificio, pero fueron y se escondieron en la parte trasera de la isla. Por la tarde decían adentrarse al centro. Ellos se pudieron dar cuenta realmente de que no existía ningún dios ya que todo lo que bajaba por la tarde realmente era todo tipo de aves de rapiña como pelicanos y gaviotas. Esas y otras aves que habitan por esas diversas islas. Entonces solamente tenían la mala costumbre de hacer sacrificios humanos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente hermosa, miren nada más en donde me encuentro. Estamos en un lugar llamado Cancuncito, en este precioso Veracruz. Miren nada más hasta donde nos llega el agua. Estamos a mitad del mar, o sea miren vean, de este lado hay mar. Y de este lado hay mar. Entonces estamos como en medio de donde divide, bueno pues todo el océano. Sin embargo miren aquí está súper, súper alta la arena. Entonces hay posibilidad de que tú puedas caminar o puedas nadar como si estuvieras en una alberca. Porque imagínense nada más, aquí yo creo que lo único complicado son las olas que te llevan hacia donde están los barcos. Pero miren nada más, aquí podemos disfrutar el tiempo. Bueno nada más te dan una hora para estar en este lugar. Porque bueno obviamente también está protegido. Así que miren nada más, aquí están todas las familias divirtiéndose. Miren nada más, acá hay muchas, muchas, muchas familias. Así que bueno pues vamos a estar aquí un ratito. Pues vamos a ver qué pasa aquí en Cancuncito. Está increíble, miren allá, de aquel lado. No sé si se alcanza a ver esta. Es la isla de donde venimos. La isla de los sacrificios es de donde veníamos ahorita. Miren nada más, aquí estamos ya. O sea, esto es Cancuncito. De hecho, les pasé unas imágenes donde se dividía una parte que era como tipo verde esmeralda. Y esta parte es como azul. Así que bueno pues estamos en esta parte donde, bueno pues la arena está muy alta. Así que por eso puedes tú estar en este, en este lado del mar. Así que bueno pues vamos a disfrutar y vamos a ver qué tal. Y ahorita les digo mi experiencia. Miren gente hermosa. Aquí nos acaban de enseñar una estrella de mar. Miren nada más. Ahí está increíble. Y bueno gente hermosa, espero que les haya gustado el recorrido que hicimos a la isla de los sacrificios a Cancuncito. Esas imágenes espectaculares que les mostré. Bueno yo me despido, yo soy Auri Morales. Si no me queda más más que decirle suscríbete, comparte y darle like a todos, a todos mis videos. Nos vemos hasta el siguiente. Bye.